...el presupuesto de la Diputación Pago 2012, que ha contado solo con el voto a favor del equipo de gobierno del Partido Popular. Nosotros, bajo nuestro punto de vista, el presupuesto que el Partido Popular ha aprobado hoy definitivamente supone un varapalo para lo que han venido siendo los recursos que los municipios, fundamentalmente los municipios menores de 20.000 habitantes, venían disponiendo en la provincia de Málaga. El recorte que se ha aplicado ha sido de un 40,62%, es decir, un recorte brutal. El plan de concertación no es otra cosa que un modelo de gestión a través del cual se daba, por un lado, un paso hacia adelante para que los ayuntamientos no tuvieran que ir llorando a la puerta de los diputados y de las diputadas del gobierno a pedirle dinero para su ayuntamiento, y había unos criterios objetivos fijados que hacían, pues que para todos los municipios fuesen, en grosso modo, los mismos recursos, los mismos recursos en función de los criterios aplicados. Y ese modelo es el que el Partido Popular ha roto de la manera radical en el día de hoy, en el pleno de la Diputación Provincial, aplicándole un recorte del 40,62%. Al final lo que se está recortando son los recursos que, de una manera directa, transfiere la Diputación a los ayuntamientos. Yo quiero aquí pararme un momento, porque desde nuestro grupo nos parece verdaderamente importante. Las diputaciones, si existen, es porque prestan servicios y transfieren recursos a los municipios menores que no tienen capacidad económica para prestar determinados servicios, e incluso también por una cuestión de racionalidad, que ante la situación de municipios muy pequeños, pues hay servicios que es mejor prestarlos de una manera más comunal, de una manera compartida, de manera que se racionaliza el gasto también que hay por parte de la Diputación Provincial. Con la fractura del modelo de concertación, lo que se está haciendo es establecer otra prioridad para la Diputación, que no es la que tiene y la que viene establecida por su razón de ser, que es la de transferir recursos a los municipios menores de 20.000 habitantes en la provincia. Yo hablaba de un recorte del 40,62%, que en términos totales se acerca a los 20 millones de euros, 19 millones y un pico corto, cerca de 20 millones menos de lo que el Partido Popular se había comprometido que iban a disponer los ayuntamientos. Y quiero insistir en esto. En el mes de abril de 2011 se llegó a un acuerdo por parte de los tres grupos políticos de la Diputación, el Partido Popular, el Partido Socialista e Izquierda Unida, donde los tres grupos nos comprometíamos a que, fuera cual fuera el resultado de las elecciones municipales, ese compromiso de que iban a ir a los municipios menores de 20.000 habitantes, 41 millones de euros a través del plan de concertación, ese era un compromiso que sosteníamos los tres grupos políticos. Y el Partido Popular votó a favor.